Amigas y amigos, les enviamos un cariñoso saludo y también una cordial invitación para que celebremos juntos estas fiestas patrias 2017 en la localidad de Dijanay, en la novena región, donde el público nos apoya mucho. Donde estuvimos ya hace unos años atrás, la gran discoteca El Galpón. La gran ramada organizada por la señora Villaray, que como nombre tiene esta ramada, Los Amigos. Fonda Los Amigos. Fonda Los Amigos de Ramón Enrique, que ese soy yo. En Dijanay. La cordial invitación los días sábado, domingo y lunes de estas fiestas patrias 2017. Las fiestas patrias 2017. Así que la cordial invitación, ahí estaremos entregando todo lo mejor de nuestro repertorio en vivo y en directo para todos los que quieran compartir estas fiestas patrias junto a nosotros. Sábado, domingo y lunes en Dijanay. La gran ramada El Galpón. Fonda Los Amigos. La gran ramada El Galpón.